Otra vez es el 5 de mayo, aquí estoy con mis amigos, tomando la cerveza tan fina, pero aquí están los tigres con el norte. Es el 5 de mayo, aquí estoy tomando con mis amigos, ni me quieren verles en la cara, aquí estoy con mis amigos, tomando la cerveza tan fina. Aquí me quiero mucho, quiero estoy aquí, pero me dan cerveza y me gusta mucho la cerveza. Yo no sé lo que estoy haciendo, pero estos gringos están bien estúpidos, pero los vamos a poner tan borrachos, y luego los vamos a vomitar todo el país. Estoy con mis amigos, tomando la cerveza tan fina, los pinches gringos, ni me quieren ver con esta cara, pero con estos putos feos.